Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Solo falta el 20% de hora para terminar el nuevo terminal de la ciudad de Tunja. No se entregará en el 2017. Gobierno Maya sigue adelante con las obras. Hospital de Moniquirá será una realidad. Se entregará en diciembre de 2017. El alcalde del municipio de Suta Marchand, Wilmer Castellanos, participó en la ciudad de Tunja en el desarrollo de la séptima intervención del programa Salvando Ando. Asume el reto, sensibiliza a la comunidad en seguridad y convivencia. Programas radiales y actividades pedagógicas hacen parte de esta estrategia. Josué Lirio Barrera Rodríguez, gobernador de Casanare, se reúne con la comunidad del corregimiento de Tacarimena del municipio de Yopal. Se socializaron nueve alternativas para mejorar la movilidad en la glorieta norte de Tunja. La gobernación de Casanare acompañó el acto inaugural de las obras de mejoramiento físico del hospital local de Villanueva. Abierta con Vite Boyacá, convocatoria para juntas de acción comunal. 160 adultos mayores de 80 municipios en el Encuentro Departamental Cultural y Recreativo 2017. Gobierno Amaya y la Agencia de Desarrollo Rural trabajan en la formulación de la Política Pública para Desarrollo Agropecuario. Total éxito en Nobsa, Boyacá. Cientos de turistas disfrutaron de un fin de semana lleno de esparcimiento. El piloto boyacense Felipe González corre en el Campeonato Nacional Colombiano TC2000, la cual tiene carrera este 24 de septiembre en el Autódromo de Tocancipá. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Solo falta el 20% de obra para terminar el nuevo terminal de la ciudad de Tunja. No se entregará en el 2017. He trabajado muy duro para que este terminal que encontré en el 20% poder terminar. Lo que encontré sin ni una sola edificación, lo único que yo encontré eran unas vías, unas excavaciones. Ya vemos un terminal casi terminado en un 78.6%, pero pues con tristeza y que se va a demorar más de lo que yo había tenido previsto, vamos a entregar ese terminal. No será en esta Navidad como yo quería, que yo quería antes de la Navidad subirme a un bus y irme para Bogotá desde el terminal de transporte, pero yo estoy seguro que lo vamos a lograr y que este gobierno va a hacer realidad el sueño de los tunjanos entregar la terminal de transporte. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá Corpo Boyacá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá firmaron convenio interadministrativo en desarrollo del proyecto de conformación y o fortalecimiento de las brigadas municipales de gestión del riesgo de desastres. La propuesta de conformación de las brigadas municipales para la gestión del riesgo de desastres se priorizó en 37 municipios de la jurisdicción que no cuentan con organismos de socorro y aquellos que presentan emergencias constantes. Hemos identificado municipios que han sido afectados o expuestos a condiciones de riesgo, municipios que presentan situaciones de vulnerabilidad y que expresan igualmente su necesidad de espacios de capacitación y de fortalecimiento para tener la capacidad de actuar frente a la ocurrencia de posibles situaciones de emergencia o desastre. Los consejos municipales de gestión del riesgo de cada municipio priorizado deberán realizar la convocatoria entre la comunidad para que se inscriban y puedan realizar posteriormente el proceso de capacitación. Una vez tengamos esta convocatoria, concertar con ellos unas jornadas de trabajo que básicamente se desarrollarán jornadas teórico-prácticas al final de las cuales podemos certificar a las personas que cumplan con la totalidad de las horas y acudan a estos espacios de capacitación y podamos con ellos seguir trabajando, fortalecer unos sistemas de alerta temprana que se tienen previstos. Básicamente con ellos buscamos fortalecer la cultura de la prevención y fortalecer la capacidad de respuesta frente a algún evento que se pueda presentar, alguna emergencia, algún desastre que se pueda presentar en cada uno de los 37 municipios que vamos a priorizar. Con esto, se busca fortalecer y construir una cultura de la prevención en el territorio, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades ante la ocurrencia de incendios forestales, inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales, haciendo menos vulnerable y más resiliente a la población. El proyecto tiene un costo de 108 millones 500 mil pesos y se tiene prevista su ejecución para lo que resta del año. No olviden visitar nuestra página web www.corpoboyacá.gov.co donde podrán encontrar toda la información relacionada con el medio ambiente. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y volvemos con la última pregunta N ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos El premio mayor más grande Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros Es una persona admirable Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón Gracias, Nairo, por tanto Nairo, te amo Nairo, eres un buen campeón de mi tierra boyacense Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él Nairo es un campeón, en las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento Nairo, orgullo de nuestro país, cuentas con nosotros, nuestro apoyo Quiero que sigan ganando más carreras Digan lo que digan los demás, él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes Se llama Nairo Quintana Ya él le gusta usar ranas ¿De dónde eres chicos? Desde la tierra De la cosita Y le gusta tomar agua con el lita Nairo, nairo, nairo man Nairo, nairo lang Nairo, nairo man Nairo, nairo man ¡Gracias por ver! 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 Se socializaron nueve alternativas para mejorar la movilidad en la Glorieta Norte de Tunja. La Agencia Nacional de Infraestructura e Invías ayudarán a dar una mejor solución. Para dar la solución de movilidad vehicular y el paso seguro de peatones en la intersección más complicada que tiene nuestra ciudad de Tunja, que es la Glorieta Norte. De nueve alternativas que se socializaron, la que más sacó nota fue la número nueve. El señor gobernador estuvo de acuerdo con esa nota. También la socializamos con el señor alcalde de la ciudad de Tunja. Ya la socializamos con la Agencia Nacional de Infraestructura y con el Invías, que nos van a ayudar a que esta solución de movilidad vehicular y peatonal pueda ser la mejor. El visto bueno va por buen camino y se va a dar. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare acompañó el acto inaugural de las obras de desmejoramiento físico del Hospital Local de Villanueva, financiadas por Párex Resorts y apoyadas por la Administración Casanare con paso firme. Red Salud Casanare y la Alcaldía Municipal de Villanueva. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Abierta, convite Boyacá. Convocatoria para juntas de acción comunal. 400 millones de pesos para convenios de infraestructura pública y vial. Estamos próximos a dar inicio, apertura a esa convocatoria para que los organismos comunales de primer grado, lo ideal es que no permitan que lleguen terceros a hacer el trabajo, la gestión que ustedes tienen, para que podamos celebrar unos convenios entre gobernación y juntas de acción comunal. Hacienda nos ha autorizado en este momento 400 millones de pesos para 40 convenios. Esta es una iniciativa del señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, ha querido que los recursos se vean bien invertidos y qué mejor hacerlos que con la misma comunidad, que además se ponen ese empeño, ese amor, ese cariño y quienes también van a cuidar las cositas. Con paso firme inició el decimonoveno encuentro departamental del adulto mayor. La gestora social Marisela Duarte Rodríguez dio la bienvenida a las 19 delegaciones que disfrutaron de muestras artesanales, manualidades, gastronomía y presentaciones musicales, un escenario que brindó la mejor atención a los 133 adultos mayores. La gobernación de Casanare, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de la población víctima del conflicto armado, realizó en los municipios de Nunchia y Pore la socialización de las cadenas agrícolas y proyectos productivos que se llevarán a cabo en beneficio de esta población. Estamos aquí socializando los proyectos que ya están aprobados para las poblaciones, como lo es el caso del fortalecimiento de las cadenas agrícolas del departamento. Hoy estamos acá precisamente haciendo la socialización de las cadenas productivas que pueden aplicar a la población víctima. Nosotros acá llevamos ya varios años víctimas, no hemos recibido nada y hasta el momento es donde estamos mirando las cosas positivas. La gobernación de Casanare cuenta con un grupo anticontrabando encargado de incautar productos como licores, cerveza y cigarrillos en todo el departamento. Hemos logrado incautar alrededor de los 3.400 unidades este año a corte de julio. Y estos licores incautados y estos cigarrillos incautados estar con la estampilla de diferentes especificaciones técnicas para identificar como lo es la adulteración de licores o contrabando de cigarrillos. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. En los municipios de la provincia de La Libertad y Valderrama de la Ruta Libertadora vamos a invertir recursos en la gasificación. Allá no hay gas. Vamos a invertir recursos en electrificación también. Vamos a invertir recursos para seguir pavimentando la vía de Badondo hacia la Branza Grande. Se va a pavimentar totalmente la vía entre Taxco y Santa Teresa en Socha, Paz de Río. Se va a pavimentar la vía Alto de Sagra, Zocotá. Esos todos municipios de la Ruta Libertadora. La vía Duitama-Charalá se van a invertir 42 mil millones de pesos nuevos en un nuevo... para poder lograr que esa vía pueda tener cierre financiero. Y que pues recordemos que une el departamento de Boyacá con Santander, que allí inició la lucha de los comuneros. Boyacá ha estado siempre en nuestros corazones. Ha estado especialmente en mi corazón. Y por eso, para mí es un verdadero placer y motivo de alegría presenciar este compromiso del gobierno con el señor gobernador Amaya, que ha estado tan pendiente para que el gobierno siga aportando a Boyacá. Y por eso, este otro paso que estamos dando al celebrar este compromiso, este memorando de entendimiento, que significa un billón de pesos, un billón de pesos. Por eso, querido gobernador, qué bueno haber podido firmar esto en este día tan especial. 7 de agosto de este año, primera celebración después de 53 años con un ejército en paz con las FARC. Y usted, gobernador, ha sido un comprometido con la paz como pocas personas desde el comienzo, desde el primer momento. Ahí cuando como Nairo comienza ahí a pedalear, y yo comencé a pedalear, usted estaba ahí al lado mío. Y dándome empuje, dándome ánimo, y fíjese que como Nairo, coronamos. Y en este momento, sin vender ninguna empresa pública de los boyacenses, haber podido concretar esta inversión, sin duda, es un compromiso del gobierno nacional. El gobierno departamental también aportará 380 mil millones de pesos de este billón de pesos, así que es un compromiso de todos para que este departamento salga adelante. Bueno, vamos a trabajar en cinco sectores. Se trata de un contrato boyacaba y centenario que es integral, que ha trabajado varios sectores, no solo el tema de infraestructura vial, sino desarrollo humano, eso significa educación, salud, saneamiento básico, pero también el tema de medio ambiente, de biodiversidad, protección de nuestros páramos, ha sido trascendental ese eje. Trabajar también en gas domiciliario, y darle dignidad a esos municipios de la Ruta Libertadora. 15 mil millones de pesos que pondremos para trabajar en la limpieza de la Laguna de Fúquene. Y bueno, esto orientará la inversión a solucionar el problema de agua potable en Chiquinquirá, que es un problema tan complejo en este momento. Hola, hijos míos, ya llegué. Hola, mami, aquí estamos juiciosos haciendo tareas. Pero esa no es una página para hacer tareas, te están ofreciendo trabajo. La trata de personas es una realidad en Casanare. No permita que sus hijos caigan en ella. Esté atento al uso de las redes sociales y las posibles invitaciones a participar de actividades extrañas. La trata de personas es la forma de esclavitud moderna. Denuncia y no se es cómplice. Línea gratuita nacional 018-052-2020. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario. Plana Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gobernación de Casanare con paso firme. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. 160 adultos mayores de 80 municipios en el Encuentro Departamental Cultural y Recreativo 2017. Adultos mayores compartieron sus conocimientos, saberes y experiencias. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores, en total con los coordinadores, porque cada uno tiene un coordinador. Tuvimos aproximadamente 270 personas en Moniquiral presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación, de esparcimiento. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Vamos a tener la ardua y difícil tarea de elegir 12 participantes, 6 delegaciones o 6 municipios, que representarán al Departamento de Boyacá en San Andrés y Providencia el próximo mes de octubre en el Encuentro Nacional del Adulto Mayor que organiza Col Deportes. Y agradecemos al señor gobernador y agradecemos a la gobernación de Boyacá por permitir que este tipo de espacios se den y que podamos hacer felices a nuestros adultos mayores en Boyacá. Que mi Dios me los bendiga a todos los días de la vida, a mi señor gobernador, a la doctora Nancy. Le agradecemos inmensamente que muchos saludos y muchos recuerdos. Ha sido un hombre que ha trabajado por su gente, por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. Una de las mejores instituciones educativas públicas del país estará el próximo año en Casanare. Se trata de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Así lo confirmó el gobernador Josué Alirio Barrera, señalando que uno de los principales propósitos de su administración es el de poder facilitar a los jóvenes de estrato 1 y 2 acceso a la educación superior con precios asequibles, sin dejar de lado las instituciones educativas que ya existen en la región. El departamento aportará un lote de terreno para que la UIS pueda construir la sede. La gobernación de Casanare se vinculó a la decima primera semana ambiental en Yopal. Indercas, la Secretaría de Salud y General, participaron de la caminata, carrera y ciclopaseo por un ambiente y salud en paz, una iniciativa del Instituto Técnico Ambiental. Estamos muy contentos de estar aquí acompañando al técnico ambiental en estas semanas que ellos han venido implementando. Es un gesto muy bonito en pro de nuestro medio ambiente y nuestro gobernador Josué Alivio Barrera pues no es ajeno a ello y ha querido vincularse. Gracias Gobernación de Casanare por apoyarnos al Instituto Técnico Ambiental por la Semana Ambiental. Como aporte al medio ambiente, la Gobernación de Casanare los invita este viernes 15 de septiembre al Día Sin Carro y Sin Moto en la ciudad de Yopal, denominado el Día de la Movilidad Limpia en el marco de la decimoprimera Semana Ambiental organizada por el Instituto Técnico Ambiental. Recuerde que este viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde Yopal se une a la movilidad limpia. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Gobierno Amaya y la Agencia de Desarrollo Rural trabajan en la formulación de la Política Pública para Desarrollo Agropecuario. El Ministerio de Agricultura dispone de 500 millones de pesos para planes estratégicos en Boyacá. Boyacá ha sido uno de los departamentos escogidos por la Agencia de Desarrollo Rural para la formulación de unos planes estratégicos departamentales toda vez que una de las metas que nosotros tenemos al terminar nuestro cuatrienio es entregar al Departamento de Boyacá una política pública de desarrollo agropecuario a 20 y 25 años y ya hay una apuesta económica de parte del Ministerio de Agricultura de 500 millones para esa apuesta y vamos a ver una contrapartida nos piden más o menos del 10% en servicios que podamos nosotros con nuestros profesionales para ayudar a estructurar este plan de desarrollo. TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser pregacense? Silencio por favor por 10 mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Rakira Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca Perdió pero no se preocupe porque usted todavía puede ser millonario la Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos el premio mayor más grande Un ejemplo de grandeza un ejemplo de superación un ejemplo de orgullo y de campeón El hombre que independientemente que gane o no gane será siempre la persona que nos representará Eres el mejor espero que te pueda recuperar que ganes otra vez la camisa Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país pero también a nuestro departamento Gracias porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros Es una persona admirable Nairo el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante porque como él mismo lo dice después de que las piernas estaban tocadas pedaleó con el corazón Gracias Nairo por tanto Nairo te amo Eres un buen campeón de mi tierra boyacense Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él Nairo es todo un campeón En las buenas y en las malas ha sido una buena representación por el departamento Nairo orgullo de nuestro país cuentas con nosotros nuestro apoyo Quiero que siga ganando más carreras Digan lo que digan los demás él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia todo esto estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes Se llama Nairo Quintana Yael le gusta usar ruana ¿De dónde es chicos? Desde la tierra De la cosita Y le gusta Tomar agua por el hit Nairo, 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 Mar Nairo, 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 Mar Nairo, Nairo, Mar Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá Total éxito en Nobsa Boyacá cientos de turistas disfrutaron de un fin de semana lleno de esparcimiento El alcalde Hernando Calixto da a conocer los mejores momentos desarrollados a lo largo de las festividades Estuvimos con las comparsas que es un evento cultural que desarrollan los colegios del municipio fue un espectáculo realmente la participación muy importante de todos los colegios y realmente fue muy exitoso fue mucho el esfuerzo y el trabajo de todos los chicos La cabalgata que fue también un éxito pero muchos de los visitantes que tuvimos en la tarde tuvimos a Dani Marín y tuvimos a la Villa Escaraca fue un lleno total de la plaza de eventos de nuestro municipio Las carrozas con la participación de todas las juntas de acción comunal es un agradecimiento especial para ellos para los grupos de la tercera edad para algunas entidades que se vincularon como la empresa de servicios públicos la ESE municipal el banco agrario y han hecho de este ejercicio de carrozas hoy algo realmente impresionante es muy bonito ver lo que estamos viendo hoy en este espectáculo y esperamos más tarde ver a John Alex Castaño y bueno y algunos otros artistas que vienen después de él Logramos llevar a cabo diferentes eventos deportivos tuvimos BMX tuvimos fútbol bicicloss tuvimos bastantes actividades deportivas también tuvimos nuestras tradicionales comparsas que se desarrollaron con éxito participaron las instituciones educativas del municipio las carrozas tuvimos las presentaciones especiales de grandes artistas como lo fue Dani Marín Lavillos Caracas Boy a Lady Juliana y a John Alex Castaño también tuvimos diferentes los dos días de juegos pirotécnicos que estuvieron de verdad maravillosos también tuvimos nuestras carrozas que estuvieron espectaculares este pueblo estuvo a reventar en todos los días y pues estamos muy complacidos y muy contentos de que este año hubiésemos tenido tan gran acogida por propios y visitantes es una belleza el trabajo que hicieron aquí la creatividad de la gente las ganas el amor que le ponen a cada cosa que hacen es algo que realmente conmueve me pareció hermosísimo y también los premios es decir el incentivo que hay para cada una de las veredas o barrios es maravilloso cinco premios cinco millones cuatro millones tres millones dos millones un millón quinientos mil pesos es un incentivo maravilloso para que la gente haga un trabajo hermoso preparando cada una de estas hermosas carrozas el trabajo que ha hecho también la alcaldía en su administración para tratar de promocionar estas carrozas que no tienen nada que envidiarle a las de la Guiraldo Boyacense o a las carrozas también en Garagoa o en Guateque en los festivales que hay me siento muy complacido de estar aquí vengan vengan a Nobsa el desfile es maravilloso las carrozas maravillosas la gente el calor humano la comida en fin el clima es maravilloso el desfile es maravilloso es maravilloso la comida Y el siguiente año nos visitan en las fiestas patronales porque nosotros estamos acostumbrados y queremos que la gente nos visite. Muchas gracias. John Alex Castaño deleitó a propios extraños con todos sus éxitos. Lady Juliana, con su sensual voz, cautivó a los boyacenses que asistieron a este espectacular concierto. Muy agradecida con ustedes los medios de comunicación por apoyar cada trabajo musical y con ese público tan maravilloso que tenemos en nuestro género popular. Yo creo que somos de los pocos artistas que tenemos la posibilidad de tener tan de cerca siempre a nuestros seguidores. Encantada y agradecida, de verdad, porque como tú lo mencionaste, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, dimos lo mejor y la pasamos delicioso. Yo me voy feliz de haber compartido con un público tan maravilloso. Para toda mi gente linda de Nobsa, un beso grandísimo. Yo soy Lady Juliana y ahí los espero siempre para que se aprendan todas mis canciones. Hoy se regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas. ¡Samos, dice! Sal y va conmigo. ¡Qué lindo, más fuerte! Porque tú... Pero... ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. El piloto boyacense Felipe González corre en el Campeonato Nacional Colombiano TC2000, la cual tiene carrera este 24 de septiembre en el Autódromo de Tucancipán. Lo podemos ver en directo por Winsports. También corre el Campeonato Nacional Colombiano Copa Cumbres TC2000, la cual va de líder en su categoría. Venimos liderando el Campeonato Nacional Copa Cumbres, venimos liderando el grupo de 1.600 aspirados, modificados y venimos haciendo una gran labor en todo el campeonato durante todo el año. Tenemos que seguir luchándola para seguir defendiendo el título. El año pasado quedé campeón y este año esperamos seguir teniéndolo adelante. La siguiente carrera que tenemos este año es ahorita el 24 de septiembre en el Autódromo de Tucancipán, carrera del TC2000. La carrera de Anapoima es del Campeonato TC2000 de Copa Cumbres a nivel nacional. Esta carrera viene con doble puntuación, Diana Poima, va a ser una carrera en la tarde, va a ser una carrera en la noche y va a tener una doble puntuación. Los patrocinadores son algo muy importante. Por eso la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, Indeportes Boyacá, Lotería de Boyacá, Industria de Licores de Boyacá, Ladrillera Fénix, Suncol Energy, Lubrillantas S.A.S., Dotaciones Boyacá, Alcaldía de Firavitova, Faretti Flores, Cámara de Comercio de Tunja, Alink Limitada, Moro Group Boyacar Racing, Sendicén Tunja, Car Wash & Detail Center Tunja. Hacen que Felipe González participa en cada una de las competencias que se desarrollan en esta temporada a nivel nacional. Y a TV Noticias Boyacá y Casanare, que ha estado pendiente de todo lo que hemos recorrido durante esta temporada. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacacazanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Solo falta el 20% de hora para terminar el nuevo terminal de la ciudad de Tunja. No se entregará en el 2017. Gobierno maya sigue adelante con las obras. Hospital de Moniquirá será una realidad. Se entregará en diciembre de 2017. El alcalde del municipio de Suta Marchand, Wilmer Castellanos, participó en la ciudad de Tunja en el desarrollo de la séptima intervención del programa Salvando Ando. Asume el reto, sensibiliza a la comunidad en seguridad y convivencia. Programas radiales y actividades pedagógicas hacen parte de esta estrategia. Josué Alirio Barrera Rodríguez, gobernador de Casanare, se reúne con la comunidad del corregimiento de Tacarimena del municipio de Yopal. Se socializaron nueve alternativas para mejorar la movilidad en la glorieta norte de Tunja. La gobernación de Casanare acompañó el acto inaugural de las obras de mejoramiento físico del Hospital Local de Villanueva, abierta con Vite Boyacá, convocatoria para juntas de acción comunal. 160 adultos mayores de 80 municipios en el Encuentro Departamental Cultural y Recreativo 2017. Gobierno maya y la Agencia de Desarrollo Rural trabajan en la formulación de la política pública para desarrollo agropecuario. Total éxito en Nobsa, Boyacá. Cientos de turistas disfrutaron de un fin de semana lleno de esparcimiento. El piloto boyacense Felipe González corre en el Campeonato Nacional Colombiano TC2000, la cual tiene carrera este 24 de septiembre en el Autódromo Teto Cancipá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.